Felicidades, es tu día. A vos que te levantas temprano para ir a tu trabajo, que muchas veces te has quedado dormido en el bus, o peor aún, te ha dejado, y has tenido que explicárselo a tus jefes. Felicidades, mujeres y hombres que después del trabajo siguen estudiando, van a otro trabajo o llegan a revisar las tareas de sus hijos después de un día cansado. Felicidades en tu día, porque tuviste que devolverte a casa cuando olvidaste el almuerzo, la billetera o el celular, y volver a continuar. Sabemos que no es fácil en ocasiones, pero día a día despertás para dar lo mejor de vos, tus seres queridos y tu país. Por eso estamos con vos, para ayudarte en este día a cumplir tus metas en tu casa, en la universidad, en los momentos contigo mismo, te mantenemos conectado, y hoy, en este día te prometemos ser tu mejor aliado en el trabajo. Feliz Día del Trabajador.